¿Es bueno darle de comer uvas y pasas a mi perro? Las uvas y las pasas son alimentos que no se deben dar a los perros, ya que pueden ser tóxicos para ellos y causar graves problemas de salud. Aunque no se sabe exactamente qué componente de las uvas y pasas es tóxico para los perros, se ha observado que incluso pequeñas cantidades pueden causar problemas graves, como insuficiencia renal aguda y vómitos. Por esta razón, es importante que los dueños de perros eviten darles uvas o pasas y que se tomen medidas rápidas si su perro consume accidentalmente alguna de estas frutas. Los síntomas de toxicidad de las uvas y las pasas pueden incluir vómitos, diarrea, letargo, pérdida de apetito, dolor abdominal y cambios en la micción. Estos síntomas pueden aparecer dentro de las primeras 24 horas después de la ingestión y si no se tratan, pueden llevar a problemas más graves, como insuficiencia renal. Por lo tanto, es importante que los dueños de perros se mantengan alerta ante cualquier signo de toxicidad y busquen atención veterinaria de inmediato si su perro ha consumido uvas o pasas. ¿Te está gustando este video? Visita nuestro canal y encontrarás videos con otros alimentos muy beneficiosos y otros muy peligrosos para tu peludo. Aunque los científicos no han identificado exactamente cuál es el componente tóxico en las uvas y pasas, se cree que las toxinas se encuentran en la piel y la pulpa de las frutas. Por esta razón, es importante evitar darles a los perros cualquier parte de la uva o pasa, incluyendo la piel, la pulpa y las semillas. Incluso los productos que contienen uvas o pasas, como algunos panes y cereales, deben ser evitados para prevenir la toxicidad. Es importante destacar que la toxicidad de las uvas y las pasas no se limita a las razas de perros específicas o a ciertos tamaños de perros. Todos los perros, sin importar su raza o tamaño, pueden verse afectados por esta toxicidad. Además, las uvas y las pasas no son la única fruta que los dueños de perros deben evitar dar a sus mascotas. Otras frutas que deben ser evitadas incluyen aguacate, durazno, nectarina, ciruela y albaricoque. En conclusión, es importante evitar dar uvas y pasas a los perros debido a los graves riesgos de toxicidad que estas frutas pueden causar. Si su perro ha comido alguna de estas frutas, debe buscar atención veterinaria inmediatamente para recibir tratamiento. Además, como dueños responsables, es importante que siempre investiguemos qué alimentos son seguros y cuáles no lo son para nuestras mascotas. Al hacerlo, podemos prevenir problemas de salud de nuestros amigos peludos y asegurarnos de que estén recibiendo una dieta equilibrada y saludable. Suscríbete para saber más del asombroso mundo de nuestros amigos peludos los perros.